Muchas gracias, nos acompaña aquí en el estudio del Hotel Presidente Intercontinental, Luis Fernando Durán Díaz, el socio representante legal de algas espirulinas. Es un gran proyecto estatal que están emprendiendo Luis Fernando Durán Díaz, pero que ha encontrado algunos escollos en el camino. Hay una petición de parte de don Luis Fernando Durán Díaz al gobierno del estado para que entren a rescatar este proyecto. ¿Rescatarlo de qué? Y primero, yo creo que partir primero de lo que representa o lo que representaba este cultivo de algas espirulinas, don Luis Fernando Durán Díaz. Gracias por la confianza. Gracias por tu espacio valioso, José Luis. El propósito de mi visita, te agradezco infinitamente esta oportunidad porque quisiera que le llegara el mensaje a la gobernadora del estado debido a que nuestro producto es único, nuestro proyecto es único en toda la nación. En todo el país no existe otro proyecto en este momento de producción de alga espirulina. ¿Qué es el alga espirulina? El alga espirulina es un suplemento nutricional natural. Viene con un porcentaje muy elevado de proteína. Aparte contiene vitamina del complejo B, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, aminoácidos, los esenciales y no los esenciales. Y tiene más beta caroteno que el jugo de zanahoria, que es la fuente conocida. Más vitamina B12 que el hígado, que es una fuente reconocida de producción de vitamina B12. Nosotros tenemos necesidades en el campo. En la ciudad, sobre la desnutrición infantil. Para nosotros es un proyecto que quisiéramos compartir en esas áreas para atender esas necesidades tan dolorosas. Vemos cómo se está muriendo la gente por esas carencias. Ahorita la influencia que nos va a afectar, con las defensas bajas, a más de uno se lo va a llevar. Entonces, hoy tenemos una oportunidad. Las algas espirulinas están consideradas como un alimento del futuro. Es escaso en el mundo entero. Como es proteína, es indispensable para el desarrollo de la vida del ser humano. ¿Qué haría por la niñez, por ejemplo, en los centros donde se reparten los desayunos escolares, etcétera, con una dotación de alga espirulina? Tenemos nosotros la intención. Además, su calidad ha sido comprobada, científica. Reconocida en el mundo entero y todavía se le siguen buscando más utilidades, porque todavía no se ha descubierto. Realmente, desafortunadamente, no hay producción, no hay cultura en nuestro medio, en nuestro país. Hace años, en el lago de Texcoco, en forma natural, se dio abundantemente. Toda esa producción se la aprovechó, se la llevó Japón, que fue el comerciante que lo adquirió. Hoy nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio para nosotros también como empresa. Más que empresa, el proyecto. A mí me interesa salvar el proyecto. A ver, vamos por partes. Entonces, salvar el proyecto de qué y en dónde está el proyecto hoy día. Es decir, ¿en qué espacio físico está el proyecto hoy día? ¿Tienen todas las instalaciones completas, pero dónde se atora? Para ir por partes. Nosotros necesitamos reactivar, por razones que en este momento no voy a comentar. Tenemos nosotros instalaciones con un avance de un 70% de lo que es la construcción. Contamos actualmente con un tanque redondo de 20 metros de diámetro, con una capacidad de 325 mil litros para el producto. Y contamos con un tanque mayor de 20 metros de frente, de ancho, por 100 metros de largo a 1,20 de altura. ¿Y instalaciones para producir qué cantidades de alga? Nosotros estaríamos produciendo en ese tanque inicialmente sobre 6 a 7 toneladas mensuales. Nos visitaron coreanos en el pasado, un grupo de comerciantes coreanos del sur que vinieron y nos ofrecieron comprarnos toda la producción anticipadamente. Es escaso ese producto. Quisiera, realmente me gustaría mucho que la gobernadora se interesara en este proyecto. En salvar el proyecto. En salvarlo, porque en este momento... Ya de manera directa usted le platicará las causas en las que hoy está atorado. Así es. Nosotros necesitamos, deberíamos de rescatarlo. Es una lástima que esta obra se perdiera siendo la única en todo el país. ¿Está ubicado en qué lugar, me decía, el espacio físico? Físicamente estamos ubicados en la carretera libre a Cancún, a la altura de la población de Libre Unión y Yaskaba. ¿Se llama el lugar? El lugar es un espacio de 40 hectáreas que tenemos nosotros en el kilómetro 10.2 entre Libre Unión y Yaskaba. ¿El ranchito se llama? Se llamaba Acapulco. Se fraccionó y nos vendieron una porción. Una porción de terreno en esa zona. Bueno, pues ahí está atorado el proyecto de alga espirulina. Y es lo que quería comentar Don Luis Fernando Durán Díaz. Interesando, sobre todo al gobierno, que es el que podría destrabar esta posibilidad. Al gobierno del estado invito también a la iniciativa privada, porque es un proyecto que no tiene problemas de comercialización debido a la gran necesidad. La demanda es mundial, no es cultural, no es de moda, es una necesidad imperiosa del mundo entero. Supongamos, 70% de avance del proyecto, ¿qué haría falta para que ya puedan producir y en cuánto tiempo estarían produciendo el gas espirulina? En el próximo año, si reiniciáramos pronto esto, porque tenemos nuevamente que reactivar todo. Necesitamos darle un remozamiento a los tanques e invertir en todo lo que es la infraestructura. Ahora nos falta una spray dryer, que es una máquina especial que pulveriza y deseca el producto para poderlo exportar. Entonces, ¿en seis meses estarían de pie? De seis a ocho meses podríamos considerar que ya estaríamos produciendo. Podría ser un poco antes, pero en forma artesanal. Artesanal. Bien, pues atentos a este proyecto. Luis Fernando Durán Díaz es socio representante legal de alga espirulina y nos gustaría mucho que nos deje su teléfono. Mi teléfono es el celular 99-92-35-25-69. ¿Repetimos de nuevo? 99-92-35-25-69. Bien, pues Luis Fernando Durán Díaz, socio representante legal de alga espirulina. Con este proyecto decíamos que hasta el momento está atorado. Esta es la petición al gobierno del estado. Muchas gracias.